Porque lo que hace el señor Mario Silo en ese programa es recibir chismes y transmitirlos sin verificarlos. Y ahora uno entiende por qué la mayoría de los valencianos no votaron por él para la gobernación. Allá él con sus problemas y perdió las elecciones. Él perdió las elecciones porque no quiso ser gobernador. Porque cualquier candidato con el apoyo que le dio el presidente...